Segunda sesión hoy en el juicio de la Ollera Vasco-Leonesa para la testificación de los testigos que han propuesto las acusaciones particulares. Por esa sesión han pasado los testimonios de los heridos en el accidente, los compañeros de los mineros fallecidos que acudieron al rescate en cuanto se enteraron del suceso. Han explicado que se castigaban los trabajadores que se quejaban de las condiciones en el Tajo. Es más, creen que en los últimos años de la empresa se preocupaban menos de la seguridad que de la producción. Buenas tardes, ¿qué tal? Y casi 300 averías se han producido en las canalizaciones de riego, las modernizadas en la provincia de León en los últimos años. Una situación que está generando dolores de cabeza y gastos a las comunidades de regantes. Ocurre sobre todo en las primeras que se instalaron y quieren que Sellasa asuma los costes cuanto antes y se hagan las reparaciones para no perjudicar a los regadíos. Y la variedad del vino Prieto Picudo va a tener su propia ruta, será la décima en toda la comunidad. No se va a ceñir solamente a la provincia de León, sino que busca fomentar el turismo eno gastronómico en todos los territorios que cultiven este tipo de uva. El objetivo, crear un destino turístico que una la Prieto Picudo y el patrimonio cultural de los municipios que se sumen al proyecto. De momento ya hay seis bodegas rionesas y el municipio vallisoletano de Mallorca. Y el Instituto Leones de Cultura publica por primera vez un libro en yonés. Lo hace con motivo de la celebración hoy del Día de la Lengua Materna. El yonés o el gallego del Bierzo son parte del rico patrimonio lingüístico de la provincia. El ILC convoca además la segunda edición del Premio Literario de Caetano Álvarez Bardón y también un archivo multimedia con hablantes de esas lenguas que continúan en peligro de perderse si no se protegen. Y en deportes hablaremos del fútbol femenino, de lo mucho que ha cambiado en los últimos años. Bien lo sabe Celsa García, la jugadora leonesa que ha sido homenajeada por el Club Deportivo Ejido con motivo del encuentro entre el Alavés de la máxima categoría y el Deportivo de la Coruña de Primera Federación disputado en la granja. Todavía queda camino por recorrer los sueldos de las jugadoras profesionales, pero el avance ha sido importante y el éxito en la provincia con clubes como Ejido, Olímpico, Cultural y Astorga ya con su sección femenina. Y en cuanto al tiempo, ojo porque las primeras lluvias que hemos visto ya en la jornada de hoy ese tiempo va a continuar con bastante inestabilidad y en las próximas horas va a estar marcado por la bajada de la cota de nieve hasta los 600 metros mañana miércoles ya con riesgo, con aviso amarillo por esas nevadas y también a lo largo de toda la jornada del jueves que podrían dejar acumulaciones de hasta 10 centímetros de nieve. Las temperaturas también bajan notablemente en las máximas y la mínima que vuelve a registrar valores en negativo. Es martes, es 21 de febrero. Ayer la delegación del Gobierno y Seyasa hablaron de inversiones en la modernización de los regadíos pero las comunidades de regantes también les han pedido explicaciones sobre las averías que están sufriendo las infraestructuras ya instaladas. En el Páramo Bajo, por ejemplo, aseguran que hay más de 70 roturas de tuberías y exigen a Seyasa que asuma los costes cuanto antes. La Sociedad Estatal de Infraestructuras no cifra las pérdidas hasta analizar la situación. Dice que lo prioritario son las reparaciones para no perjudicar los regadíos y luego ver de quién es la responsabilidad. Lo primero que hay que hacer es solucionar el problema puntual y luego después buscar a responsables y que los responsables asuman sus responsabilidades. Hay que hacerlo así. Y aquí no es que se haga cargo la Seyasa o la Comunidad de Regantes o 15 días de cargo, es responsable. La modernización de los regadíos en León ha sido uno de los proyectos más ambiciosos para garantizar el futuro en provincias como esta. Sin embargo, está generando serios problemas a los regantes por esas averías. Me acompaña ya en este plató Herminio Medina, presidente de Regantes del Páramo Bajo. Bienvenido, Herminio. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, esto no son averías aisladas. Habláis de casi 300 en esta poco más de una década desde que se comenzó a modernizar. Sí, nosotros cuando empezamos a regar ya no hemos parado de tener averías constantemente. Y esto no lleva a una mejora, sino que en la campaña 2022 hemos tenido 21 roturas. Llevamos advirtiéndose la Seyasa ya bastante tiempo que hay que tomar cartas en el asunto. Es verdad que en un plan ya de estas 11.200 hectáreas hizo un levantamiento de casi 18 o 20 kilómetros de tubería. No hemos tenido ni una rotura. Es lo que pedimos. Nosotros no queremos reparaciones ya más porque estamos poniendo una obra de parches, una obra que ya no hay por dónde cogerla. Queremos que haga un levantamiento, sea por años, pero se ponga un compromiso y un dinero encima de la mesa para poner una obra como los cuatro sectores que tenemos que no tenemos ni una avería hechos por transa. ¿Vosotros creéis que esto es un error de cálculos, un error de los materiales que se empleaban en esos primeros años? Yo para mí es un error de la Seyasa, de la Dirección General de la Seyasa. Nosotros nos exigieron, nos exigieron primeramente, poner un dinero para la asistencia técnica que costó a la comunidad 300 y pico mil euros. Esa asistencia técnica estaba puesta para la Seyasa y los directores de obra eran de la Seyasa. ¿Para dónde miraba? Yo no voy a juzgar a quien me voy a meter quien ha tenido la culpa. La culpa la podía decir, pero quien tiene que solucionar este problema es la Seyasa y no dar pasos y pasos y engaños porque no lo vamos a permitir más. Bueno, cabe recordar que cada agricultor sigue asumiendo los costes de esa modernización, cada uno en las cantidades que le corresponden, una infraestructura defectuosa, como estamos viendo. Nosotros, antes de empezar la obra, nos exigieron un aval y un crédito de 19 millones de euros que estamos pagándolo en 30 años. Y voy más lejos. En las rupturas que estamos teniendo, nosotros nos han aplicado una franquicia que cada ruptura que tiene, si pasa de 2.500 euros, nosotros tenemos que poner encima de la mesa 2.500 euros. O sea, que estamos pagando los daños, ya no entro en los daños que estamos haciendo a los agricultores porque le llenamos todas las parcelas de agua hasta que se hace el corte de la tubería y todo lo que conlleva por los demás. Nosotros no podemos seguir con una obra así, lo sabe muy bien, una obra que tiene que tener como mínimo de duración 30 o 40 años. Y estamos en 10 años y no hay por dónde cojela, desde el primer año. ¿Qué efectos directos tiene eso en la cosecha anual, en la de regadío, que estamos ya ahí en los próximos meses? Pues tiene unas pérdidas muy cualitativas, unas pérdidas muy grandes porque lo primero que están regando con poca presión. ¿Por qué? Porque nuestro campo está lleno de piedra y cuando revienta la tubería que se puede ver y tenemos todo eso, se llena toda la tubería de piedra y ahora disponemos de una tubería que si teníamos el 100% de caudal en la tubería estamos regando ya con un 47% porque lo están ocupando las piedras que tenemos dentro de la tubería. Y la sellasa lo que no puede hacer es como dice el presidente, como lo hacen todos, que no tienen dinero y que tienen que mirar para el otro lado. Nosotros solamente somos gestores de la obra, ¿qué es lo que nos admiten hacer? Gestores para llevar el riego cuando tenemos que llevar en campaña, pero el resto, todas las roturas tienen conocimiento ellos de fecha, día, forma y tienen además de su foto de todo lo demás. Si son incapaces de ponerse en contra de las empresas que lo han hecho que nosotros no tenemos ninguna probabilidad de hacer eso, sí que les ayudamos, sí que estamos a lo de ellos, pero ellos no intenten separarse de nosotros y cargarnos con este muerto porque no lo vamos a admitir. Esta situación no se está produciendo solamente en León, en otras provincias también donde se ha modernizado, decís, ¿estáis dispuestos a llegar hasta donde haga falta? Nosotros estamos dispuestos ahora mismo, hubo un medio acuerdo para reunirnos dentro de un mes, centrarnos en una mesa de trabajo, pero con un levantamiento de obra y si esto no va a llegar a cabo, que yo creo que no va a llegar porque ellos vienen aquí con migajas para todo esto, nosotros estamos dispuestos a llegar al ministerio y llegar a Bruselas para que vea Bruselas en qué prea esto. En esta misma obra hay un 26% que pone la Junta de Castilla y León y no hemos tenido ningún problema. Cuando nosotros no tenemos ningún problema no lo reclamamos y dormimos tranquilos y esto no se puede consentir. No pueden jugar con un futuro de tantas familias que les está costando un esfuerzo tan grande pagar esta obra para no poder tener nada. Pues Herminio Medina, estaremos muy pendientes de lo que ocurra de esos pasos para solucionar esas averías. Presidente de Regantes del Páramo Bajo, gracias por estar en directo en este informativo. Gracias a vosotros. Bueno, y más satisfechos, en la reunión de ayer terminaron los regantes bercianos que dicen que incluso aún no se lo creen. Finalmente, el Canal Bajo se renovará íntegramente esos 34 kilómetros con una inversión de 40 millones. El gobierno aporta 27, pero tendrán que devolverlo en 50 años. La Junta aporta el resto a fondo perdidos sin coste para los regantes del Bierzo. Así está actualmente el Canal Bajo del Bierzo, infraestructura obsoleta de 1955. En tres años y medio tendrá que estar renovado al 100%. Y lo que vamos a recibir es el proyecto completo, la financiación son 40,2 millones de euros, de los cuales el SEASA se ha comprometido y ya tiene reservado desde ayer 27,2,3 para el Canal Bajo del Bierzo y el resto lo aporta la Junta de Castilla y León a través del ITACIL, que esos son los que nosotros realmente no devolvemos, que son 10 millones para la modernización y después toda la concentración parcelaria, que es también gratuita, que la financia la Junta de Castilla y León. La parte que aporta el Gobierno de España solo es un adelanto que tendrán que devolver. Ese es el 70% de la obra, que es lo que ellos aportan, eso lo tenemos que devolver nosotros en los próximos 50 años sin actualizar el IPC a partir del año 26. ¿Y qué costará al mes a cada miembro de la comunidad de regantes? El año 2018 cuando aprobamos la modernización fueron 188 euros por hectárea y año. Se pasará de pagar casi 1.000 euros por regar una hectárea a solo unos 300 con el coste energético. El lado más positivo es que se va a renovar el 100% de la infraestructura. Vamos a realizar primarias, secundarias, canal, o sea, vamos a llegar con la presión a las fincas. Cada 3 hectáreas un hidrante para cada parcela, o sea, vamos a tener la presión en la finca. En total serán 34 los kilómetros del nuevo canal bajo del Bierzo. Se va a ampliar la carretera del canal en un metro y dejará de tener el canal. Se tapará el canal tanto en ese tramo como en Ponferrada. El enorme ahorro de agua también podría significar mayor disponibilidad de este recurso, por ejemplo, para compañías eléctricas en la generación energética. La obra tiene que estar finalizada a mediados de 2026. Y no dejamos el sector primario, en este caso el del vino, porque crear un producto turístico en León con el Prieto Picudo como piedra angular es el objetivo de la futura ruta del vino Prieto Picudo. La Junta de Castillería trabaja con aquellas bodegas que cultivan esta especialidad de uva para sacar adelante la que sería la décima ruta del vino en la comunidad. La uva Prieto Picudo como motor turístico. La nueva ruta del vino Prieto Picudo nace con una característica especial. No se ciña una provincia en particular, sino que busca fomentar el turismo eno gastronómico de todos los territorios que cultiven este tipo de uva. Con esta ruta se pretende crear un destino turístico basado en dos ejes. la Prieto Picudo y el patrimonio cultural de los municipios que se sumen al proyecto. Una manera fantástica de articular y vertebrar territorio y darle importancia a la zona rural que para nosotros en Castilla y León es absolutamente importante. Yo espero y deseo que dentro de pocos tendremos certificado la décima ruta del vino. Con estas son diez las rutas del vino de Castilla y León. Desde la Junta ven al vino como pilar fundamental para el desarrollo turístico de la comunidad. De momento, en la ruta a Prieto Picudo ya participan seis bodegas leonesas y el municipio de Mayorga. Lo que estamos haciendo es trabajar en aunar en este proyecto a todas esas personas que quieran poner bajo el paraguas de esta asociación todos los recursos enográficos para conseguir un producto turístico de calidad en torno al vino y en torno a la variedad de Prieto Picudo. También hay conversaciones para sumar a la Deo León a esta ruta que esperan esté conformada antes de finalizar el año. Los heridos del accidente de la ollera vasco-leonesa han explicado hoy cómo vivieron los momentos tras el accidente cuando acudieron a ayudar a sus compañeros. A preguntas de los abogados han contado cómo habían sufrido represalias ya en la empresa por manifestar quejas porque a su juicio la compañía estaba más preocupada de producir que por la seguridad. Book Design León te avanza la noticia del día. Tras un ruido sospechoso el teléfono interno de la mina dio el aviso a las demás plantas de que algo estaba ocurriendo en la séptima. Todos corrieron a ayudar a sus compañeros. Voy a volver a entrar según voy a volver a entrar vomito y un compañero me agarra y no me deja entrar. Le pido que por favor que me deje entrar que tengo que sacar la tela que la había dejado allí y me dijo que no. Intentabas pues seguir dándole oxígeno porque claro había caído recientemente y ese pues supuestamente le puede salvar y así fue. respecto a la posibilidad de los trabajadores de presentar quejas y que llegasen a instancias superiores que la resolviesen Miguel Ángel González ha manifestado que sufrió varios castigos por ello. Yo tengo nóminas de mil euros porque lo que me ha mandado creo que no es de mi incumbencia y negarme a hacerlo y castigarme. Ahora había mucha menos preocupación por la seguridad y mucha más por la producción. Los testigos de hoy son también heridos del día del accidente y han explicado que la intranquilidad respecto a los niveles de Grisú eran conocidos en toda la empresa. A otros asuntos que repasamos a continuación en formato breve. Comercial Electrón y sus primeras marcas les avanzan los breves. 175 estudiantes de la Universidad de León tendrán que devolver en total medio millón de euros en becas por no superar el porcentaje de los créditos matriculados y que exigía la beca porcentaje que varía según la titulación pero que ronda el 40%. Según publica el Diario de León son dos estudiantes de máster y el resto de grado. El pasado curso estaban becados por el Ministerio un tercio de los 10.000 estudiantes de la ULE. Villaquilambre prorroga su presupuesto y tendrá unas cuentas de 14 millones y medio de euros este 2023. El Pleno ha aprobado que las inversiones que estuvieran ya en marcha puedan proseguir y no quedan en el limbo de tener que esperar a un nuevo presupuesto según se expuso. Más del 50% del gasto se destina a personal con casi 8 millones de euros. La mayor aportación llega en impuestos más de 5 millones. Acor pagará un mínimo de 71 euros por tonelada de remolacha contratada y entregada a esta campaña a sus socios. La medida supone un nuevo aumento de 5 euros en la tonelada a la prima de compromiso lo que significa que 10 de los 71 euros serán abonados siempre que el socio contrate la misma cantidad de remolacha en la campaña siguiente. La cooperativa asegura que está fuerte y que la remolacha será rentable. Corcemos ya la ubicación del radar móvil de la Policía Local de León para las próximas horas. El radar móvil de la Policía Local de León estará ubicado a lo largo de esta tarde en la L20 en la Avenida Peregrinos en la Avenida de la Facultad en la Avenida de la Universidad y en Fernández Ladreda. Una pausa enseguida del deporte y hablamos de fútbol femenino y del homenaje a una pionera a Celsa García. Vio León te avanza los deportes. El auge del fútbol femenino actual poco tiene que ver con una época difícil en la que la leonesa Celsa García fue una de las pioneras y llegó a vestir la camiseta de la selección española. Ahora acaba de recibir un homenaje con el Ejido como anfitrión en el partido amistoso entre el Alavés de la máxima categoría y el Deportivo de la Coruña. Si hay un nombre propio vinculado a la historia del fútbol femenino en León es el de Celsa García. El Club Deportivo Ejido y el Ayuntamiento le han tributado un homenaje con motivo del amistoso entre el Alavés de la máxima categoría y el Deportivo de la Coruña de primera red en este campo de la granja. Nervios como se dicen en el estómago y todo lo que es un reconocimiento y encima en tu tierra y veo lo que son los álbumes y nosotros hemos jugado contra equipos que están ahora en la élite y en campos de tierra que no eran campos como este. El crecimiento desde su época en activo ha sido espectacular para el fútbol femenino al que le vendría muy bien llegar a contar con una categoría provincial y evitar en las etapas de formación los desplazamientos largos por toda la comunidad. Y yo creo que se puede lograr porque hay muchas chicas que están empezando se pueden hacer equipos y en las filas del Deportivo la jugadora de Astorga Cristina Martínez. La verdad que volver a León siempre me hace ilusión y nada jugar un partido amistoso a ver qué tal se nos da y sobre todo que pueda venir mi gente que les quede aquí al lado. El despegue del fútbol femenino no ha hecho más que empezar y ya se nota en la provincia con la presencia de los equipos del Olímpico elegido la Cultural y el Astorga. Y la Cultural de Baloncesto necesita reaccionar después de tres derrotas consecutivas el cuadro de Luis Castillo tendrá que enderezar el rumbo si quiere disputar el playoff de ascenso tras empatar con los últimos resultados negativos su gran inicio de campaña. Esta vez el cuadro de Leones sufrió en defensa para frenar a Obradoiro el equipo de Santiago alcanzó una renta máxima de 17 puntos que la Cultural redujo a 5 con gran aportación personal de Fede Copes autor de 27 puntos. En los locales debutó el pibro ruandés Noah y con esta derrota 21-20 71-79 la Cultural es cuarta a cuatro victorias del líder el Chantada. Creo que nos ha metido 80 puntos sobre todo si no defendemos atrás nos cuesta mucho complicado porque sabemos que los equipos de arriba que era nuestro objetivo de arriba no fallan y nosotros hemos fallado en casa seguidos es el problema entonces bueno va a ser duro también ahora sobre todo pero queda bastante liga Neumáticos kilómetro cero les ofrece la información del tiempo La inestabilidad va a marcar las próximas horas en el tiempo de cara mañana miércoles habrá nubes bajas por la mañana pero precipitaciones más intensas sobre todo en zonas de montaña las temperaturas bajan 14 será la máxima la mínima registrarán 2 grados bajo cero pero ojo porque será la cota de nieve la que también bajando entre los 600 y los 900 metros mañana puede dejar precipitaciones en forma de nieve el jueves todavía la situación será algo más complicada con alerta amarilla y acumulaciones que pueden llegar hasta los 10 centímetros este 21 de febrero se celebra el día de la lengua materna y la provincia de León tiene un rico patrimonio lingüístico además del castellano el llonés o el astur llonés y el gallego del Bierzo su conservación pasa sin duda por fomentar su conocimiento el Instituto Leónes de Cultura acaba de editar sus primeros libros en llonés que son los ganadores del primer premio de literatura Caetano Álvarez Bardón Es parte de la riqueza lingüística de la provincia de León en boca de sus paisanos Gente en zonas del Alto Sil la Cepeda o la Cabrera que siguen expresándose en leonés o en el gallego oriental en los Ancares No son las lenguas normativas sino que mezclan sonidos de otras pero forman parte del archivo audiovisual del Instituto Leónes de Cultura Nos enriquece a todos hablemos esas lenguas o no se incentive el cultivo literario del leonés de las variantes de las distintas variantes Están en peligro por eso les corresponde proteger a las administraciones hablado y también escrito Fasgadiel de Francisco González Banfi y el poemario Brano de Beatriz Blanco Fontao ambos escritos en payuezu son los ganadores del primer premio literario de Caetano Álvarez que abre ya el plazo de su segunda edición dotado con 3.000 euros de premio Son un pequeño tesoro un pequeño objeto de coleccionista y ya el año pasado el premio tuvo bastante concurrencia y esperamos que este año también lo tenga Registros y archivos de una cultura lingüística leonesa de la que todos usamos términos continuamente sin darnos cuenta Es el día grande martes de carnaval pendientes del tiempo están sobre todo en La Bañeza y en León Capital donde se celebra la Entruejo pero también esta mañana hemos visto el desfile de carnaval que organiza el Corte Inglés en colaboración con el portal de actividades infantiles Menudo es León astronautas mariposas elefantes ranas o vespas son algunos de los disfraces para demostrar la creatividad e imaginación de los más pequeños con la ayuda también de sus padres En estas fechas tan señaladas todos han recibido un premio por su participación en este certamen tan colorido Y este viernes se cumple un año del inicio de la guerra en Ucrania En León contamos con una mirada muy cercana a ese conflicto la de la exposición Ucrania la guerra de los civiles ubicada en la fundación Berazanetti de León Debido al éxito de público se ha ampliado la apertura hasta el próximo 4 de marzo Son imágenes tomadas por el reportero del país Luis de Vega que acaba de ser reconocido como mejor periodista del año por la Asociación de la Prensa de Madrid Una oportunidad para acercarse a la realidad de los civiles en el conflicto con el que nos despedimos hoy Ya saben que continúa toda la información en Castilla y León Televisión Que pasen Feliz tarde Volvemos mañana Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!